... Alrededor de medio millón de personas se manifestaron en Madrid contra los recortes de hasta el 63% a las subvenciones al sector minero anunciados por el gobierno de Mariano Rajoy. La movilización, conocida como la Marcha Negra de los Mineros de Carbón, provino desde diversas regiones como Asturias, Castilla y León y Aragón y concluyó en el Ministerio de Industria. Al llegar a la altura del Estadio Santiago Bernabéu, se produjeron enfrentamientos con la policía, los cuales dejaron un saldo de al menos 5 detenidos y 70 heridos. Gracias por ver el video.